Este día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, cerca de un instante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz dándoles la bienvenida nuevamente a su programa Nuestra Hora con Leti. Gracias por acompañarnos. Allí se quedan sentaditos en su casita y también pues disfrutando de ese café, una reunión familiar. Y por supuesto de este programa de media hora que les tenemos muchas sorpresas. Aquí en este momento le doy las gracias a Leilani Chick Creations, Leilani Gómez y Rosalinda Rico. Víctor Navarro Art, Marilín Montenegro, nuestro talento y Vice President. Y le mando un saludo muy cordial a varias personas aquí, a la señora Berta López, mamá de la señora Elvia Sánchez, dueña de la pilita Patio Buffet. Un saludo muy cordial a todos los empleados y a toda la gente de ahí, de ese maravilloso restaurante. Y hablando de ese restaurante, le doy, también le mandamos un fuerte abrazo y saludos a Graciela Martínez, mamá de Lilian Galaviz. Galaviz. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por todos esos saludos que nos mandan a través de nuestras redes sociales. Regálenme un like en nuestra Hora con Leti. Y así damos inicio. Ay, también antes de, miren qué hermosas flores. Le doy las gracias también a esta belleza de mujer, a Leti Mitocaya, de Joseph's Creation and Flowers Shop. Gracias a Mónica Bojorquez por traernos a esta persona tan bella que son estas flores hermosas. Y a todo mi personal, aquí a Mónica Balica, también le doy las gracias. Vamos a darle las gracias a mi belleza, a mi linda amiga Arianna y a Jorge Gastelum. Todos ellos acompañándonos y ayudándonos en este programa que damos inicio a nuestra Hora con Leti. Amigos, qué lindo que estén ahí en casita disfrutando de este maravilloso programa. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Yesenia Castro, pues dueña de Creativo Yesenia. Yesenia, muchísimas felicidades y gracias por estar aquí con nuestra Hora con Leti. Gracias, muy amable, otra vez, de nuevo. De nuevo, aquí en los estudios de Azteca, porque te invitamos a Arriba Tuxón con nuestras hermosas chicas Esperanza y la Barbie. Así es. Pues ahorita le estamos presentando otra barra diferente a la que ya le hemos presentado. Y pues venimos a que prueben un poquito de... De todo lo que ofreces en tu negocio. Y dime cuánto tiempo tienes con Creativo Yesenia. Con Creativo Yesenia, mija, ya llevamos cinco años. Cinco años. Cinco años y trabajando en las barras llevamos dos años. Oye, sí, estas barras pues ahora son muy populares, especialmente en las fiestas ya en casa, porque pues ahorita con la pandemia tenemos muchas fiestas en casa. Y a quinceañeras, pues también se ven bastantes. ¿A dónde se pueden comunicar contigo o cómo pueden apartar las fechas? Ok. Especialmente para que lleves este tipo de barras en diferentes eventos. Yo me encuentro en Facebook. Estoy como Creativo Yesenia y me pueden localizar. Viene mi contacto donde me pueden contactar. Y nosotros ofrecemos los servicios en los lugares de su evento. Nosotros vamos, instalamos la barra y nos quedamos por un periodo de tres horas. Y personalizado igual la barra y todo lo personalizamos con... Los vasitos. Sí, ahorita no tenemos vasos porque no es barra de snacks. Pero, por ejemplo, cuando es barra de snacks te personalizo los vasos y todo. Cuando es barra de elotes te pongo una lona del tema de la fiesta ahí. Y también, por ejemplo, la foto de la quinceañera o del quinceañero. Sí, lo que el cliente guste que le ponga. Ay, qué bello, qué bello, qué lindo. A ver, dime de esta barra porque veo el elote que a mí me encanta. Ahí veo a Jorge ya comiendo el cóctel de elote. Estoy probándolo. Entonces, dime qué, ¿cuál es lo que ofreces aquí en esta barra? Claro que sí. Esta barra contiene un contenido para cincuenta personas. El servicio es por tres horas personalizado. Contiene elotes enteros. Locos. Contiene tostitos con queso, tostitos con elote, nachos con queso. Aquí lo vemos, aquí los nachos con queso. Qué ricos. Es lo que voy a probar. Claro que sí. Es lo que voy a probar. Me encanta el jalapeño también que lo ponen ahí. Depende, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, no, no me gusta lo picante. Sí, el cliente lo puede ordenar al gusto de él, como él guste. Ya. Y pues, como le comenté, es para cincuenta personas. También lo puede pedir a la cantidad que el cliente guste. Y es quesito con, ¿qué es lo rojo? Es jachiro. Oh, jachiro. Sí, polvo de jachiro con queso amarillo, para nachos. Qué rico sabe. Delicioso, delicioso. Y también contamos con diferentes barras. Tenemos, pues, como ya les enseñé la barra de snacks, también contamos con barra de helados. Esta incluye fresas con crema, paletas de hielo, incluye paletas de sandía fresca, incluye bolis, nieves. Esa es otra barra diferente que tenemos disponible también. Oye, Yesenia, ¿y en qué áreas de Tucson es donde tú puedes hacer? Nosotros podemos ir a la área que usted guste. Hasta, por ejemplo, Sierra Vista. Sí, Marrana, Sierra Vista. Áreas, colonias o áreas circuncinas de Tucson. A ver, también, pues, ¿qué otros servicios ofreces? Porque yo sé que lo de las barras hemos estado, pues, promoviéndolas, pero también tienes otra clase de servicios para fiestas. También nos dedicamos a la renta de mesas, sillas, carpas, hieleras. También tenemos servicio para comida, para eventos. También tenemos carretas de hack dogs. Pues, mi hermana es la que trabaja con nosotros también. Ajá. Y tenemos brinca-brincas de todo. Todo lo puedes encontrar aquí en Creativo Yesenia. ¿Y cuánto tiempo tienen para reservar a alguna fecha? Sí, ahorita yo les recomiendo al cliente que, en cuanto sepan que vayan a tener fiesta, me marquen para ver si tengo disponible, porque se están reservando mucho, bien rápido. Y, pues, no me gusta que se queden sin su fiesta. Sin su fiesta, ¿verdad? Así es. Sin su fiesta. Sin su fiesta. Y, especialmente, la fecha tan especial que... Así es. Y es lindo porque las mamás, vamos a decir, una fiesta en casa, las mamás no se andan preocupando de hacer tantas cosas para los niños, los invitados. Sí, es una manera muy fácil. Y es una manera muy, muy práctica y deliciosa. Así es. Ahí los muchachos, miren, todos los que están ahí, nuestros camarógrafos, Ariana, que ya... ¡Oh, Ariana! Les voy a dar la noticia. Ariana es una locutora de Urbana. Ariana, te deseamos la buena suerte, ¿ok? Mucho éxito. Mucho éxito. Y, bueno, pues, en este momento, pues, también en este momento quiero que nos digas el número telefónico para la reservación. Claro que sí, me pueden contactar al 520-339-2357 y por Facebook, que es Creativo Yesenia. Y, pues, cualquier cotización sin compromiso, con mucho gusto. ¿Quieres agregar algo para decirle a nuestra gente, especialmente tu pasión? Yo me imagino que al tener este tipo de negocio, pues, es algo que te apasiona. ¿Y desde cuándo sentiste tú esa pasión para hacer este tipo de negocio? Sí, pues, como yo les había comentado, nosotros empezamos a personalizar todo a paquetes para fiestas, que desde stickers, etiquetas, todo. Desde ahí empezó la idea de poner, de rentar mesas, sillas, carpas, y de ahí también vino la idea de agarrar las barras. Y gracias a Dios se están rentando mucho. Tuve buenos resultados. Qué bueno, qué bueno. No, y es que, es que realmente esto es un negocio muy, muy nuevo, que realmente no se veía antes, pero, pero es muy, muy práctico para toda la gente que quiere hacer sus fiestas, hasta divorcios, vamos a decir. Si hay personas que se quieren divorciar, se están divorciando, hagan su fiesta porque hay que celebrarlo también, ¿verdad? Así es, me piden de todo. De todo. Oye, y veo que tienes aquí estas ollas, estas ollas, está todo calientito. Sí, todo se calienta, ponemos. Aquí tienes, ¿qué? ¿El elote? Sí, el cóctel de elote y el elote entero. Y miren aquí, ay, miren qué rico. Miren nomás, el elote, las ollas van, van a, específicamente en esta barra, ya para servir el elote calientito, ¿verdad? Bueno, pues, te agradezco muchísimo porque viniste a compartir todo, todo tu negocio y todo esto lindo, rico que llevas a las fiestas, hacer felices a toda la gente en sus días muy especiales. Es un placer. Vamos a decir, la quinceañera, la boda, el divorcio, el cumpleaños y hasta las reuniones que tienen ahorita para ver los juegos, juegos en deportes y todo. Y bueno, pues, oyes, en este momento nos vamos a ir a los chistes de Chamulita, ¿te gusta? A ver. Vamos a ver, un chiste, un chiste de Chamulita. Continuamos con nuestra hora con Leti. Ay, díjate que el otro día le dice un vaquero a un indio, oyes, indio, sí es cierto que te robaron este y tu caballo y tu dinero. Ay, pues fíjate que sí, y que no traías un revólver. Ay, fíjate que pues sí, lo traía, pero es que lo escondí reti bien para que no me lo robaran. Después de haber escuchado el chiste de Chamulita y también Yesenia Castro, de Creativo Yesenia, ella nos trajo estos celotes. Ahora mi invitado de honor, por primera vez tenemos aquí en nuestra hora con Leti, a Grant, siempre se me olvida tu last name, tu apellido. Kruger. Kruger. Vamos, Freddy Kruger. Y bueno, Grant, mil gracias por estar aquí con nosotros. Yesenia nos dejó este regalito para que los pruebes porque ella va a estar en Fiestas Patrias. Ay, qué padre, qué delicioso se ve. Qué delicioso se ve, en verdad. Sí has comido estos celotes muy mexicanos y esto se ve como muy típico mexicano para las Fiestas Patrias. Claro que sí, con quesito y chamoy. Ay, chamoy y toda la cosa. Oye, Grant, siempre sabemos de ti, de que eres dueño de varios restaurantes y todo, pero platícame cómo iniciaste esta vida de empresario y en siendo dueño, tan joven también, siendo dueño de tres, cuatro restaurantes ahora. Pues de hecho yo empecé desde el principio, desde el más bajo, lavando trastes. Lavando trastes. Y ya tengo 30 años trabajando en la industria de restaurantes y más que 20 años como dueño de varios restaurantes aquí en Tucson y antes en México también. En México, ¿qué parte de México? En San Carlos. ¿Fue donde aprendiste el español? Claro que sí. Ay, bueno, un saludo muy cordial a toda la gente de San Carlos, de todo Sonora también. Y bueno, ¿qué es lo que te apasiona de tu vida personal o como empresario? ¿Qué es lo que te llama más, que te apasiona tanto? Pues a mí me gusta trabajar con la comunidad de Tucson y devolver las ganancias que hemos tenido para compartir con nuestra comunidad. A mí me da mucho orgulloso que tengo la oportunidad de conocer tanta gente tan famosa como tú. Ay, gracias. Y también dar mucho a charities y dar empleos a más que 200 personas. ¡Wow! Tienes más de 200 personas en toda tu cadena de restaurantes. Eso es de verdad un orgullo, un orgullo tenerte a ti como empresario ayudando a nuestra comunidad porque es la comunidad en los dos, en latino y en el mercado general. Entonces, felicidades, Grant, porque estás haciendo un excelente y maravilloso trabajo. Ay, muchísimas gracias, qué linda. Y ahora también, pues, desde hace tres años, me acuerdo que fui contigo y te dije, bueno, hay que hacer un 5 de mayo aquí en San Félix Plaza. ¿Cómo te has sentido desde entonces estar haciendo unos eventos para nuestros hispanos, celebrando nuestros, pues, días festivos muy especiales y muy importantes para nosotros? Pues a mí es muy importante enseñar a todo Tucson que, primera cosa, que el 5 de mayo no es el día de independencia de México, porque la mayoría de los norteamericanos aquí pensarían algo diferente. Sí, sí, claro. Y para mí está muy padre tener la oportunidad de celebrar el día 16 de septiembre. No vamos a tener un grito exactamente al medianoche, pero es un orgullo para tener el consulado mexicano y toda nuestra hora con Leti con nosotros, no solo durante el 5 de mayo, pero con el día de independencia de verdad de México. Sí, el año pasado, fíjate, para mí fue una experiencia, pues, linda de recordar el 2020 y haber hecho un evento de, celebrando fiestas patrias, por primera vez allí contigo. Y gracias por darnos esa oportunidad, porque recuerdo que llegó tanta gente. Y estábamos nerviosos, tú y yo, ¿te acuerdas? Claro. Que decíamos, pues, es la pandemia, pero todo el mundo llegó con su cubrebocas y tanto en el mercado, americanos como los latinos, llegaron a apoyar este evento. Entonces, ahora, mil gracias por darnos otra vez esta oportunidad de hacer este evento maravilloso de fiestas patrias. No, mil gracias a ustedes para tenerlo en nuestra ubicación. Está muy bonito, es St. Philip's Plaza. Es un lugar que está completamente afuera, con uno de los patios más grandes de todo Tucson. Ya, desde, entonces, hemos construido un nuevo escenario también y un nuevo sistema de sonido para que los grupos se oyen perfecto. No, y el escenario es súper grandísimo. Ahora tienes con la pantalla de televisión. Es hermoso, es hermoso lo que has construido tú en esa plaza tan importante que ahorita, ya para nosotros los latinos, ya es una plaza muy, muy, muy original, como la fuente de agua, como dices tú, todo el ambiente es afuera. Entonces, para nosotros es, te agradecemos muchísimo de que estás haciendo algo para nosotros los hispanos. No, el placer es mío. Aquí estamos para ofrecerles el espacio cuando quisieran. Estamos abiertos siete días a la semana, hasta muy, muy tarde también y disponible para tener eventos siempre. Así que no más me avisas cuando estás lista para el próximo y lo hacemos. Oye, pues en esta ocasión vamos a presentar a Marilyn Montenegro y su mariachi luz de luna, a Jocelyn Murguía, a Somos México. Ellos vienen de Phoenix, Arizona, a Marta Mariana, a Xiomara Rodríguez, a Mariachi Estrellas de Tucson, a Folclórico Grupo Pima Partnership y también a Cabezones Tucson van a estar ahí acompañándonos, a Miss Latinoamérica, que también a Lourdes García y Viva Performing Arts de Julie Gallego. Entonces va a haber un elenco de artistas locales y talento local y hablando también de nuestros patrocinadores principales, que es Tucson Paradise y luego LL Insurance and Taxes y Renewed Medical Health. So vamos a tener varios, varios vendors, varios exhibidores de producto y a Yesenia, perdón, a Yesenia, la vamos a tener ahí, también dándonos algunas probaditas de todo lo que ella hace en este negocio de Creativo Yesenia. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, pero ya sabes que el próximo, el próximo programa también te vamos a tener para estar promoviendo todo lo de las fiestas patrias. Muchísimas gracias, qué linda. Gracias, gracias, Grant. Y bueno, continuamos. ¿Te gustan los deportes? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos el segmento de deportes. En este momento nos vamos contigo, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión, rines, llantas y levantamiento del vehículo. Contamos con gran variedad de accesorios, sistemas de alarma, sonido y video, así como alineación y suspensiones. Visítenos en el 3853 Sur de la 6ta Avenida en Tucson, Arizona. Para mayor información, llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, la Universidad de Arizona lanzó sus nuevas plataformas en redes sociales ahora en español. Francisco Romero, la voz oficial de los gatos salvajes, nos invita a conocer más de ellas. Veamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Romero, voz oficial de los deportes de la Universidad de Arizona en español. Por más de 20 años nos hemos enlazado con la comunidad de habla hispana del sur de Arizona y norte de Sonora por medio de nuestras transmisiones radiales. En nuestro esfuerzo por acercarnos aún más con nuestros fans, el Departamento Atlético de la Universidad de Arizona ha lanzado las nuevas plataformas en redes sociales dedicadas a mantenerlos informados en su idioma en español de los deportes y atletas de nuestra institución. Facebook, Twitter e Instagram estrenan con Arizona Athletics en Español. Síguenos en Facebook, Arizona Athletics en Español, Twitter, arroba Arizona Athletics ESP y en Instagram, arroba Arizona Athletics ESP. Redes sociales de los Wildcats con sabor hispano. ¡Síguenos! Así que ya saben, a seguir los deportes de la Universidad de Arizona en sus redes sociales en español. Ahora, más cerca de ti. ¡Paren deportes! En nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Underground Customs. Bueno, qué gusto de ver a Francisco Romero ahí contigo, Luis de Nojean, y les mando un fuerte abrazo a mis dos grandes amigos. Y hablando de amigos, ahora tengo a mi best friend, ella me dice hermana, y yo le digo hermana, hermana de corazón. Marilín Montenegro, Marilín Montenegro nació en Nuestra Hora con Leti como cantante. Bienvenida a Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias, Leti, por esta nueva invitación y muy contenta de estar aquí con todo este equipo de Tevía Azteca, porque somos azteca. ¡Somos azteca! Marilín, pues felicidades porque ya tú, como cantante, ya tu carrera como cantante, ya la estás llevando a otro nivel. Empezaste hace dos, tres años con nosotros en Nuestra Hora con Leti, pero ahora ya se te están abriendo las puertas para ir a cantar en diferentes eventos, diferentes ocasiones. Y bueno, pues mil felicidades. ¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto, esta nueva vida? Muy agradecida con todas las personas que me ayudan. Primeramente contigo, Leti, que me diste esta oportunidad de realizar este sueño, ¿verdad? Que, pues, y con toda mi familia, todo el equipo de Tevía Azteca, porque ellos son parte de nuestra familia. Y con nuestro público, ¿verdad? Que nos apoya, porque sin el público no podríamos hacer nada. Y así es que gracias a todos y muy contenta de esta nueva faceta. ¿Y tus planes cuáles son como cantante de hoy en adelante? Mis planes son seguirme superando, ¿verdad? Gracias a Dios que, pero quiero darle sorpresa, ¿verdad? Lógico que no se puede platicar todo, pero sí, superándome a cada día y creciendo en la música, que es mi pasión. Porque ustedes van a saber algo de esta señora hermosa. Esta señora es empresaria, es dueña de su propio negocio, que es, pues, tú platicame un poquito. En mi negocio es, pues, soy empresaria, soy MMAZ, es mi negocio, ¿verdad? De compra y venta de casas, que las remodelo. Bueno, es un decir, las remodelo. Las hago semi nuevas, ¿verdad? Y, pues, todo lo que hago, lo hago con mucho amor y creo que por eso puedo llevar, pues, diríamos dos carreras al mismo tiempo. Porque tienes una carrera, lo que es Tienes Raíces, ¿verdad? Y, pues, una cosa se complementa con otra, ¿verdad? Porque por medio de la música igual me relaciono con muchas personas y, pues, también eso ayuda a mi negocio. Aparte de que yo soy una persona que amo la música, es mi vida, mi pasión y creo que sin la música no podría vivir. Bueno, pues, siempre me platicas de que en las mañanas se levanta muy tempranito y ella lo que hace es cantar, cantar, cantar. La música la lleva por dentro, vibra la música dentro de ti, Marilín. Y yo, mis respetos, mi admiración y gracias a Dios que, pues, nos conocemos tú y yo. Y hace años. Hace años. Gracias a Juanes y a Angie Vela, que les agradezco de haberme presentado contigo. Y, bueno, pues, hablando también de las contrataciones, porque ahora ya tú ya vas a diferentes fiestas, vamos a decir, a cantar mañanitas, a cantar una hora, depende de las contrataciones. ¿A qué número te pueden llamar o como una quinceañera, lo que sea, ¿verdad? Un evento cualquiera. Sí, pues, me pueden hablar directamente a mí, ¿verdad? Que mi número de teléfono es con la área 520-309-8245. Oyes, y también, pues, ¿cómo te sientes formar parte nuevamente de Fiestas Patrias? Porque el año pasado ya has estado en varios eventos, 5 de mayo, Fiestas Patrias, ahí en San Files Plaza. ¿Cómo te sientes ahora nuevamente de formar parte de este elenco de artistas locales, de talento local? Muy contenta y muy orgullosa de que ustedes también me tengan, pues, ahí con ustedes, ¿verdad? Porque voy a estar con Tevi Azteca, ¿no? Lógico, que es mi casa, en nuestra casa. Y, pues, lo que me encanta es estar enfrente del público y esperamos que lo disfruten porque vamos a tener un elenco muy bonito, ¿verdad? De las Fiestas Patrias. Así es. Vamos a ver varios cantantes y entre ellas, aquí, Marilyn Montenegro, que yo todo lo que, las canciones que me escuchan cantar son algo que yo digo lo que pienso por medio de mi música. Sí. Y son canciones muy clásicas que nunca se olvidan y te felicitamos porque, pues, le echas ganas. Y ahí, Juanito y el mariachi que siempre te acompaña. Sí, Juanito, Juan Gabriel Aguilar, que es mi maestro, ¿verdad? Y también, pues, hace dúo conmigo, ¿verdad? Es algo muy lindo tener personas, ¿verdad? Que nos apoyen como este. Y hablando de Juanito, ahora este video que vamos a presentar son las mañanitas y les quedó muy bonito a los dos. Gracias. Felicidades. Y vamos a saludar a los cumpleañeros de septiembre. Así es. A todos los cumpleañeros de septiembre con estas mañanitas. Y estas mañanitas también saludo muy en especial a mi hermana Michelle Ruiz de Orlando, Florida. Allá nos está viendo por medio de YouTube. Y también a Mati Vélez. Mati Vélez, te mandamos un fuerte abrazo. Que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Y que Dios me las bendiga a todas las cumpleañeras y cumpleañeros. Para todos los que cumplen año y las mañanitas con Marilín Montenegro y Juan Gabriel Aguilar. Así es. Adelante, video. Gracias, Marilín. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Todos con gusto y placer a felicidad El día que tú naciste Nacieron todas las flores La pina del autismo Cantaron los ruidos en los pies La pina del amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días Acostar y estar en tu casa Qué lástima que se nos ha terminado 30 minutos este maravilloso programa Y bueno, gracias a todas ustedes Gracias a todos nuestros invitados de honor A todos ustedes les doy las gracias Porque de verdad nos dan un amor Un cariño a través de todas nuestras redes sociales Nos dan un like en nuestra hora con Leti Por favor, manden saludos Porque en los próximos programas Los podemos mandar pues esos saludos A ese ser querido Y a esa persona tan amada Y bueno pues con su amable permiso Que Dios me los bendiga Nos vamos a bailar Porque este es un domingo familiar Que Dios me los bendiga Regalen esa sonrisa Que nada les cuesta Tan, tan, tan